3, 2, 1, GO! Hola a todos gente Aquí GnRPro Estamos de vuelta en un nuevo video Este va a ser otro tutorial Estamos en el mundo del tanque Porque creí adecuado Y bueno El tutorial nuevo va a ser de Como hacer un cañón de dinamita Que funcione Y bueno, vamos al tutorial Primero, los materiales Primeristas que vamos a Utilizar es el cuarzo La antorcha de red De piedra rojiza, redstone O eso, como lo quieran llamar Redstone, un botón El dispensador Vaya, un repetidor Placa de presión Y TNT, obvio Y un cubo de agua Pero si ya no me cabe ya Pero bueno, vamos Primero Tenemos que poner Tres dispensadores Hacia donde Así Uno Dos Tres Uno Dos Tres Esperen que aquí me fallo Porque tiene que quedar Un cubo de separación Hacia Bueno, una linea De tres A fuerzas tiene que ser de tres Ahora Ahora El dispensador Lo vamos a poner A la dirección que queramos Por ejemplo Lo podemos poner para allá Y va a disparar hacia allá Y lo ponemos acá Va a disparar hacia acá Yo lo quiero poner hacia acá Porque quiero ver si dispara Hacia esa Dungeon Para azteca Ahora Vamos a hacer esto Uno Dos Tenemos que poner cuarzo Así Así en todos los lados Así Tiene que quedar así Después Después vamos a poner Aquí Redstone Redstone Y aquí Después Vamos a poner Cuarzo Así No Así No Así Dos bloques Y el tercero Va a ser un dispensador Ahora Que ya pusimos Los Lo que es el cuarzo Vamos a Tomar Un Cubo de agua Eh Creo Esperen que hago el día Vamos a Poner El cubo de agua aquí Y se nos va a expandir Así que Por eso es la valla Y la placa de presión Aquí Ponemos la valla Y aquí La placa de presión A ver Vamos a quitar La valla Que creo que si va así Ajá Así Ahora Ponemos el botón Aquí Si no saben como hacerlo Lo explique en el video anterior Es poniendo shift Así miren Y se pone Y se pone Porque si no Lo haces así Y Te lleva al inventario Del dispensador Ahora Tenemos que poner Eh A ver Aquí Un Un Repetidor A tres Clicks O a Todo lo que hará Y ponemos así Ahora Ponemos Aquí Repetidor También con shift A ver Y Repetidor Y Nuestro Cañón Está casi terminado Solo faltaría La TNT Y bueno Como no quiero Alargar el video Nada más Voy a Poner A cortar O hacer una mini transición En lo que Eh Lleno los dispensadores De De Dinamita Y Volvemos en un momento Y bueno Eh Ya he terminado No me he tardado Más de un minuto Y he spawnado Un Mega Tiranosaurus Rex Este se va a llamar Enojadizo Ojalá Cash Y bueno Ya he terminado De poner la dinamita En los dispensadores Miren Ahora Vamos A darle Click Esperemos Y esta vez No me salga File Como siempre Que no Y como pueden ver El daño que Hace es esto Como se que está aquí Porque La TNT hace este daño A ver Miren Y porque hay bloques Es Jajaja A ver Vamos a poner un pay point A ver Astrodon Listo 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 Volverlo a lo mejor Ahora A ver Y ahora La accionamos M White point Sele transportar Ahora Y va a disparar Ven A ver Vamos a poner a Al Deanos Que sufran Que sufran Por estafadores Lul Bueno Es que Como les dije Que ya había instalado El comsalive El comsalive Y ahora Me salen Temporadas Del mod Esperen que estoy tirando Toda la TNT Vamos Teletransportar Moriremos LOL Unos han muerto Y bueno Esto es todo Les dejare El Video anterior En la descripción Del video Like favoritos Para mas Y Bueno Ajá Like favoritos Like Comenten Y favoritos Para mas Y Nos vemos hasta la siguiente Aaaaaa Esperen Que esto es lo que les iba a enseñar Que estos queridos amigos Me siguen Diciendo Que no funciona Pero van a ver Que si cuando explote Esperen Lo ven? Lo ven? Ahora ven que si funciona? Y es por eso que no lo hice con dinami este es un horno Vamos a ponerle un horno Vamos a ponerle un horno y como les dije like, comenten like favoritos, comenten y compartan para más videos déjenme en los comentarios si quieren nuestro tutorial y nos vemos hasta la y nos vemos hasta la que no encuentro el botón y nos vemos hasta la siguiente y adiós